Con tu amor siento que fuerte soy Con tu amor sé que solo lo estoy Por tu amor te adoro mi santo Dios Con tu amor bajo tu amparo estoy Eres mi escudo, mi salvador Dios mi corazón lleno está de ti Contigo Dios no necesito nada más Viviendo estoy bajo tu amparo Señor Tu amparo Señor Por tu amor crece mi fe en ti Con tu amor siento la paz en mí Eres mi escudo, mi salvador Dios mi corazón lleno está de ti Contigo Dios no necesito nada más Viviendo estoy bajo tu amparo Señor Con tu amor sé que solo lo estoy Con tu amor sé que solo lo estoy Con tu amor sé que solo lo estoy